Es muy importante que superemos el clima de escepticismo que hay y nos demos cuenta de que cada ciudad, cada región, cada país tiene un comportamiento específico. Hay mucha gente que oye de rebrotes en Italia y siente que eso ya está pasando aquí. Eso provocó una excesiva alarma, por ejemplo, en torno a la Feria del Alfeñique, que no estuvo justificada porque no pasó nada. La autoridad llevó a cabo la feria previendo que íbamos a tener una afluencia menor y así sucedió. Pero fue suficiente para que los artesanos pudieran vender su producto porque muchos de ellos dependen solo de esta venta al año y no podíamos dejarlos solos. No se ha alterado el estatus de casos de contagio ni de fallecimientos. Hay contagios y hay fallecimientos dentro de los estándares que se han observado en las últimas. Aquí, por ejemplo, hubo aumentadas para el presidente municipal de uno que otro ciudadano porque llegó con sus hijos y no se le dio paso a la Feria del Alfeñique. Fueron las medidas que hicimos públicas y eso demuestra que las tuvimos puntualmente cuidadas. Pero depende de cada quien. Las medidas fueron buenas a grado tal que el embajador de Estados Unidos vino tres ocasiones. Si no se hubiera sentido seguro, no hubiera venido ni una. Estuvo aquí tres veces. No quiere decir que no haya habido aglomeraciones. Fueron en horarios muy específicos. No fue todo el tiempo. Y no faltó quien me dijera oiga, pero ¿por qué si la Feria del Alfeñique y no el cierre de los panteones? Y si el cierre de los panteones. Ah, bueno, porque la asistencia total de la Feria del Alfeñique se dio a lo largo de 15 días. Pero con los panteones era diferente porque en una sola noche, en un mismo horario, era tener a miles de personas en decenas de panteones. Y eso sí se convertía en una posibilidad potencial muy alta de contagio. Quiero insistir en este sentido que la Feria del Alfeñique duró solo la mitad del tiempo. De hecho, ha habido ocasiones que se ha extendido casi cinco semanas. En este caso fueron solo dos semanas con una afluencia menor que en cualquier otra ocasión. Así es que esos son. Pero los contagios se mantienen estables y en el buen fin mantendremos las medidas y seremos más exigentes, sobre todo en cuanto a la instancia social.